Hola hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videito más en el canal Princesa Georgie Hoy te traigo un recorrido por mi niso de Gran Sur, espero te guste Gracias por ver el video 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 Y si te gusta el video Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Gracias por ver el 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 video